Saludos, hoy es 15 de agosto del 2011 y les estaré dando el pronóstico para el día de hoy y lo que debemos esperar durante los próximos días. Pues mirando la imagen visible del satélite en el Atlántico, vemos un Atlántico bastante activo. Esto es lo común para el mes de agosto. Aquí arriba tenemos lo que es la tormenta tropical Brett, que pasó justo al este del área de Bermuda, como unas 100 millas al este de la isla. Y pues aquí al sur tenemos esta zona de amplia de nubosidad que se ve bien impresionante en satélite. Este sistema de uso desorganizado por el momento sí tiene área de tronada, pero pues esto es lo que era el Inverse 93L y como bien yo estuve indicando, pues este sistema estuvo moviéndose desde África hacia el oeste y yo dije que cuando se encontrara en esta zona, justo al este de las Antillas, iba a encontrar condiciones mucho más favorables para desarrollo y por eso es que estamos viendo ahora este sistema ampliando su área de tronada. Por el momento el Servicio Nacional Duracana le da un 20% de posibilidades de desarrollo. Eso quiere decir que no se espera que este sistema se organice rápidamente y pues eso se ve básicamente que va a entrar en un área que le dicen el área muerta, que es pues esta zona que está aquí al sur de Puerto Rico y la Española, que es un área donde normalmente no vemos desarrollo de estos sistemas. Así que este sistema va a estar enfrentando condiciones un poco no favorables en esta zona y se va a estar moviendo hacia el oeste, entonces ya cuando se ubica aquí en el oeste del Caribe debemos de vigilarlo muy de cerca, dado que los modelos y las condiciones van a ser aptas para que veamos desarrollo de este sistema. Si este sistema toma la trayectoria de entrarnos al Golfo de México, pues es algo que tendríamos que vigilar muy de cerca. Fuera de eso, hay una área que voy a estar mencionando más adelante, que está saliendo desde África, que es una onda tropical. Cuando nos acercamos a lo que es la tormenta tropical GERD, fíjense que se encuentra aquí pasando ya la isla de la Permuda, gracias a Dios este sistema se espera que tenga una trayectoria hacia el noreste y se va a estar alejando de cualquier área de tierra y nos representa peligro. Puede ser que este sistema, que se ve bastante definido en esta imagen de satélite, puede ser que este sistema quiera desarrollarse en algún, quizás huracán categoría 1, pero pues por el momento los modelos no indican que así será. Cuando miramos el Inverse 93L, fíjense, hay una rotación leve, pero evidente en esta zona y pues como dije, este sistema se va a estar moviendo hacia el oeste durante los próximos días y es posible que para el área de Puerto Rico recibamos lluvias asociadas a este sistema comenzando el día de mañana. Nada grave, así que por el momento todo tranquilo y nosotros aquí en Puerto Rico con calma. Cuando nos movemos hacia el oeste, fíjense, aquí tenemos un Inverse 93L, que es bastante impresionante, y pues acá también tenemos aquí esta onda tropical que acaba de salir desde África y que pues próximamente, yo estoy casi seguro que el Servicio Nacional de Huracán lo pondrá como un Inverse. Entonces, este es el próximo candidato para desarrollo en el Atlántico y debemos de estar muy pendientes de este sistema, dado que algunos modelos lo desarrollan. Más adelante voy a estar explicando lo que dicen los modelos. Cuando miramos las posibles trayectorias del Inverse 93L, fíjense que va a pasar bien lejos del área de Puerto Rico, unas 200 o 300 millas al sur de la isla, y pues se espera que no afecte ninguna tierra, quizás el área de Jamaica va a estar, tiene que estar pendiente de este sistema. Y como dije, en esta zona es posiblemente que debamos el desarrollo de este sistema y pues todo el área del Golfo de México, los Estados Unidos, la península de Yucatán debe estar muy atento al desarrollo de este sistema. Ok, ¿qué dicen los modelos? Fíjense, aquí tenemos el último modelo, el GFS. Pues aquí tenemos actualmente lo que es el Inverse 93L, y pues le voy a dar, pues quiero que vean esta animación. Fíjense, aquí tenemos también la onda tropical que está saliendo desde África. Pues según nos vamos moviendo los días, por lo menos el GFS mantiene bastante débil a este sistema 93L. Pero pues detrás de ese, miren quién está aquí, esta es la onda tropical que salió desde África durante el día de hoy. Fíjense, según nos vamos acercando, ya para de aquí a 150 horas, fíjense que desarrolla una especie de depresión tropical o baja presión justo al oeste de las entidades menores. Y pues según nos vamos moviendo el día, toma ese giro más hacia el noroeste y se acerca pues al área de Puerto Rico y al área de la República Dominicana. Estamos hablando que según este modelo estaría pasando unas 150 millas al sur de Puerto Rico, así que eso sería buena noticia. Pero pues recuerden que este modelo es a largo plazo, este modelo va a estar cambiando y pues obviamente vamos a estar muy atentos al desarrollo de este sistema. Esto no quiere decir que se vaya a desarrollar, recuérdense lo que pasó con el Inverse 93L, que nunca lo hizo. Pero pues vamos a ver, dado que las condiciones en el Atlántico van a estar bien favorables. Les voy a enseñar la animación de nuevo, déjenme regresar al día de hoy. Pues esto es actualmente, fíjense aquí la onda y fíjense cómo se va moviendo por el Atlántico. Y entonces de aquí a como 5 o 6 días, cuando se ubica aquí cerca de las entidades menores, que empezamos a ver ese desarrollo, para entonces después acercarla a las entidades mayores. Así que vamos a estar atentos, este es el modelo GFS. Entonces, recuerden que este modelo no ha sido muy preciso esta temporada, pero pues vamos a ver si por lo menos en esta ocasión pues tiene acierta su pronóstico. Este modelo canadiense, como saben, es mi favorito. Fíjense, aquí tenemos lo que es la tormenta tropical Dirt. Tenemos aquí lo que es el Inverse 93L. Y aquí tenemos esa nueva onda tropical. Primero fíjense en esta zona, en el Inverse 93L, para que vean lo que hace este sistema. Pues lo mantiene moviéndose hacia el oeste. De aquí a 2 días empieza a desarrollarse un sistema de baja precio y más fuerte, justo al sur de la Española. De aquí a 4 días lo mueve al sur de Jamaica. Quizás ya una tormenta tropical. Después lo acerca a la costa de Honduras y Nicaragua en 4 días, en 5 días. Ya vemos aquí pues una tormenta tropical un poquito más fuerte, acercándose a la península de Yucatán. Luego en 6 días cruza la península y en 7 días entra al área de México. Así que por lo menos este modelo lo que nos está enseñando es que este Inverse puede estar viajando hacia el oeste noroeste. En los próximos días acercándose en esta zona de la península de Yucatán y adentrándose a la bahía de Campeche. Ahora fíjense en esta onda tropical que tenemos aquí, que es la que está saliendo desde África. Nos movemos en un día, todavía un sistema débil, pero una onda fuerte. 3 días, 4 días, 5 días, 6 días. Fíjense, igual que el GFS, en 6 días más o menos, empieza a desarrollar una baja presión mucho más fuerte aquí, cerca de las entidades menores. Y fíjense entonces aquí, como mantiene una baja presión, no desarrolla un sistema muy fuerte, pero entonces después lo pasa cerca del área de Puerto Rico como una tormenta tropical de aquí a 7 días. Así que pues, por lo menos este modelo desarrolla esa onda tropical, pero igual que el GFS cuando se acerca al área de las entidades menores. Fíjense, aquí la tiene al norte de la República Dominicana como una tormenta tropical moderada. Aquí ya estamos hablando posiblemente de un huracán categoría 1 cerca de las Bahamas. Y pues definitivamente esto es un huracán en el área de las Bahamas. Ahora, otra área creo que se fijan. Fíjense, aquí también, esto sería de aquí a 4 o 3 días, va a haber otra onda tropical más saliendo desde África. Y pues este modelo la mantiene bastante fuerte y mantiene varios sistemas saliendo. Cuando miramos el MGO, fíjense que vemos todos estos colores verdes que aparecen aquí en el área del Atlántico. Actualmente el MGO se encuentra enfocado básicamente aquí en el área del Pacífico. Eso lo podemos ver claramente en esta imagen. Fíjense que aquí vemos estas rotaciones de vaguada monzónica. Pues eso está directamente relacionado al MGO. Fíjense que está en esta zona. Pero pues durante los próximos días se va a estar moviendo más hacia el este, ubicándose en el área del Atlántico. Y fíjense que se espera que eso dure hasta el 30 de agosto como mínimo. Y modelos a largo plazo indican que el MGO va a permanecer en nuestra zona. Recuerden, estos colores verdes son movimientos ascendentes. Así que esto provoca áreas de tronada y bajas presiones de esa rinocía en el Atlántico. Pues eso es todo por hoy. En resumida cuenta tenemos aquí lo que es la tormenta tropical Brecht. Se va a intensificar un poco. No espero que llegue a ser el huracán. Es posible que lo haga, pero en mi opinión yo no pienso que lo logre hacer. Y gracias a Dios se va a estar moviendo hacia el océano Atlántico abierto. Y no va a ser ningún problema para ningún área de tierra. Sin embargo, tenemos aquí el BES 93L. Va a traer algo de lluvia empezando el día de mañana en Puerto Rico. Nada muy grave. Se va a estar moviendo hacia el oeste, noroeste. Aquí no va a tener condiciones favorables para desarrollo. Pero una vez se ubica aquí al sur de Haití o República Dominicana. Vamos a empezar a ver que es posible que veamos este sistema queriéndose desarrollar según se acerca la área de la península Yucatán. Fuera de eso, vamos a estar bien pendientes al próximo candidato a desarrollarse, que sería esta onda tropical. Ya pronto debemos de ver que se taquee como un invest. Y vamos a estar vigilantes a este sistema según se mueve el cielo oeste y noroeste. Dado que por lo menos tenemos tres modelos, de los mejores cuatro, que desarrollan este sistema. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Espero que les haya gustado el video. Me pueden comentar en la página de Facebook Huracán Info PR. O en el channel en YouTube. Que pasen un buen día.